Bueno, estamos en la ruta panamericana desde el acceso norte hacia Capital Federal para el provincial. Estamos viendo el desarrollo de las actividades del día domingo. Podemos observar que hacia Capital el tránsito es prácticamente nulo. Desde Capital hacia la provincia de Buenos Aires se puede ver algunos autos que están regresando en esta tarde de domingo de Pascua. Como repetimos, el provincial emitiendo estas imágenes para todos los que están en la audiencia, mandándole una feliz Pascua para todos.